Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Decotext. En este nuevo video les voy a enseñar cómo activar la función de dictado, que lo pueden usar tanto en PowerPoint o en Word. Ok, vamos a abrir una hoja. Aquí tengo, voy a borrar estos cuadros, para eso iremos al botón diseño y escogeremos la hoja en blanco. Muy bien, y ahora vamos a insertar un cuadro de texto. Vamos a ir a Insertar, Formas, aquí está mi cuadro de texto y ahora en el teclado van a presionar la tecla Control y sin soltar la tecla H. Pueden ver, aquí nos dicen que tenemos que ir a Configuración, hacemos clic ahí. Vamos a activar este botoncito que dice Reconocimiento de voz en línea. Listo, ahora aquí solo tenemos que hacer eso y vamos a regresar a PowerPoint. Ajá, ¿qué nos dicen? Tienes que conectarte a Internet. Debemos estar conectados a Internet para poder hacer esto. Vamos a conectarnos para poder hacerlo. Ahora sí, ya tengo Internet, así que vamos a probarlo. Vamos a buscar en el teclado la tecla Windows, la presionamos y sin soltarla presionamos también la tecla H. Ya está, aquí está activado. Vamos a hacer una prueba. Esta es una prueba activando la función de voz. Muchas gracias por ver el video. No olviden darle like. Cuídense mucho. Y para desactivarlo solo tienen que cerrar aquí en la X. Si quieren hacerlo en Word, solo tienen que seguir los mismos pasos, la tecla Windows y la tecla H. Ahora sí, hemos terminado el video. Espero les sea muy útil. No olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos. Cuídense mucho. Los quiero. Kisses por mi gatito. Cuídense. Hasta luego.